El punto de arranque de este libro es la reiterada crisis cada 10 años en Argentina, que después volvemos a punto cero. Es una constante que se puede leer como aprendizaje cero. Entonces esto lleva a reflexionar y uno se da cuenta que no es coyuntural, porque se repiten las coyunturas, y no es solamente económico, porque hay trabas que hacen que se repiten estas cuestiones. Entonces estamos ante un tema de reforma estructural, y esto es una reforma estructural de la sociedad. A medida que avancé en el libro me di cuenta que el título que podía ser reforma estructural, después de haber leído temas también sobre desarrollo, hay un libro de Jorge Castro, hay un libro de Mario Morando, hay un libro y artículo de Mento Cono y también algo de Mariano Causino. Pero a donde apuntaba esta reforma se podía sintetizar en desarrollo, en el sentido de que desarrollo daba un método y daba una prioridad clara. Y era un manifiesto en el sentido de que todo esto terminaba en un llamado o un pedido. Pero además había una evocación de Frondizi, y Frondizi no fue un seguidor de encuestas. Fue un líder audaz que ganó dos batallas importantes para la Argentina, la del petróleo y la de la educación. Y también es algo a considerar en estos tiempos que se no vienen. Lo que voy a hacer es agregar a lo ya escuchado como dos condimentos. Un condimento es algunas contundencias estadísticas. Y el otro, subrayar algunas relaciones de causalidad, de causalidad dura, que es muy importante como medio de las ciencias sociales y bastante difícil de probar. La necesidad de cambio está dada por estudios comparados de la sociedad argentina con el resto del mundo y con nuestra propia historia. Lo que dan estas comparaciones es que Argentina en línea general, estas comparaciones incluyen realización de valores, incluyen efectividad de instituciones, incluyen resultados de políticas. En conjunto Argentina está en el puesto 50 del mundo, con tendencia declinante, no puesto en la mitad de la tabla. Porque los países son más de 100. Da mucho peor en lo que se refiere a instituciones y aspectos culturales que en lo que se refiere a capacidad económica, aunque tampoco está bien. Los puntos graves críticos donde estamos en el tercio inferior de los países son seguridad. Dicho sea de paso, hay más de 30 países más pobres que Argentina y más seguros que Argentina. Hay un tema de política de seguridad. Equidad, que ha venido mejorando un poco, y lo que se puede llamar república, que son los mecanismos para resistir los abusos del poder. Y también en algunos componentes más específicos de la política económica. Ahora, pasando a esta cuestión de integración hacia afuera y hacia adentro, quiero dar algunos números. Cuando hablamos de insertarnos en el mundo, también corresponde preguntar ¿a qué mundo? ¿Cómo es este mundo? Bueno, hasta 1800, más o menos, el mundo no creció en el primer milenio de Cristo. Creció muy, muy poco hasta 1800 y después tuvo una estampida de crecimiento a partir de la revolución francesa y la revolución industrial, política y económica. Los números son escalofriantes, no porque son buenos. En 1850 hasta ahora la población creció seis veces. El producto bruto por habitante creció diez veces. El PBI total creció sesenta veces. En 1820 la pobreza era el 94% de la población mundial. Ahora es el 15% de la población mundial. Lo que esto indica es que es un sistema económico que respeta los principios de mercado con diferentes grados de intervención de gobierno en distintos lugares. Esta máquina enorme que permitió mejorar diez veces la situación de la población mundial que creció seis veces, dar empleo a toda esta gente, reducir la pobreza. Entonces, la conclusión de esto es que hay que incorporarse a ese sistema y tratar de corregir algunas falencias que todavía existen. Por ejemplo, el tema del ambiente, que hay un billón, cuando decimos 15% de la población pobre, bueno, estamos hablando de mil millones de personas. Entonces, pero el ritmo al que está bajando es rápido y hay que evitar algunos otros excesos. De manera que este es el mensaje fuerte, digamos. Hay que incorporarse a un mundo que pese a todas las críticas y todas las cosas que se pueden corregir, anda muy bien. Lo segundo es la posibilidad futura de ese mundo que ya mencionó Jorge. Pero creo que se puede agregar que estamos en un momento de cambio de era histórica. Los cambios de era histórica siempre fueron originados, no son marcados, no se le pone la fecha por eso, pero por modificaciones en la forma de comunicarse de la gente. Los cambios de era fueron de la prehistoria a la historia, la escritura, de la época media a la moderna de imprenta. En esta época, un poquito más tarde, de la revolución industrial, el telégrafo y la navegación a vapor. Y ahora estamos con toda esta cuestión de la telecomunicación. La reforma esencial hacia adentro tiene claramente como prioridad muy importante el cerrar las grietas que nos permiten. La grieta más grande es una grieta política, pero tiene un sustento en una grieta socioeconómica. Esto apareció a partir más o menos de 1980 y pico. Y se trata de que, más o menos de lo siguiente, en términos políticos. Cuando la masa migratoria del siglo XIX formó una fuerza suficiente en Argentina, apareció el radicalismo como representándola. El conservadurismo no la había incorporado. Cuando se forma una masa laboral importante y los partidos que gobernaban no pudieron captarla, aparece el peronismo que lo capta. Desde 1980 hasta ahora aparece un lumpen de personas excluidas, de inmigrantes, de pobreza que se pasa de generación en generación y forma una masa que el kirchnerismo trató de captar. El trabajo que queda por hacer es resolver la situación real de hecho de esta gente y facilitar de esa manera una de las causas de la grieta política que nos separa. Esa es la justificación más allá de lo humano, de los aspectos humanos, de la pobreza. Quiero mencionar que hoy hubo una reunión de academia sobre pobreza. Estaba el doctor Rodríguez Gavarini, el doctor Pradié, así que sobre este tema no se puede hablar mucho. Lo que sí hay que decir es que el crecimiento económico, a veces denostado porque no mide lo que se quiere, sin embargo, es extraordinariamente importante. El crecimiento transforma a los países. Es un número en la vida. Sí, los números ayudan a ver por qué y hasta dónde lo transforman. Un crecimiento del 7% anual, estoy hablando de China, 1978, Yao Zepin. El 7% anual en 10 años duplica el PBI. En 20 años cuadruplica el PBI. En 30 años octuplica el PBI. La China de hoy es 8 veces más grande que la China de 1980. Eso es otro país. Los conflictos de ese momento, vistos desde una China 8 veces más grande, son casi ridículos. Son otra cosa. Ahora no interesa si usan el cuello Mao o un Yin, que podría ser un tema en esa época. Entonces, hay un efecto transformador potentísimo de crecer. Y eso evita discusiones de las cosas tal como son. Lo segundo es que, a partir de cierto ritmo de crecimiento calculado en el libro, se le puede sacar a una parte a los que más tienen y dar a los que menos tienen, se le puede dar a los que menos tienen sin sacarle a lo que tienen, sino con una participación mayor en el crecimiento. Lo cual es una diferencia cualitativa importante. Bueno, me quedan, no se asusten, 5 puntos, pero claro. 3 referidos al crecimiento. También con la vista a líneas de causalidad y números contundentes. De estos tres hay, yo diría, por lo menos uno, que, bueno, me animo a decir dos, que no son comunes y cuando se ponen números son muy importantes. El primero es el tema de la estabilidad económica para el crecimiento. Yo hice cuentas de cuánto se perdió de capacidad de producción a raíz de las sucesivas crisis. El país podía haber crecido al doble. Ese es el resumen. Crecer al doble quiere decir que podía duplicar el PBI en 15 años y en cambio a este ritmo se duplica cada 35. Perdón por la ceja, pero son erocuétricas. Cuando uno las pone en un golpeo. Ahora, esto qué quiere decir? Que hay que evitar ese mecanismo que siempre es el mismo. Si aparte de equilibrio se empieza a gastar más de lo que se puede, más impuestos, más endeudamiento, más inflación, hasta que en un momento ya estas tres cosas se acaban, eso se repite, siempre es lo mismo. Por eso aprendizaje cero. Bueno, entonces lo que hay que hacer acá es un mecanismo de control del gasto público corriente que es una dificultad y nos lleva a un tema político que es que en general el gobierno de turno de Argentina tiene mucho poder y no los resguardos republicanos son débiles. Entonces la oposición no puede evitar el mecanismo político que está detrás de esto con la famosa inconsistencia temporal. O sea que todo gobierno trata de hacer lo bueno de una cuestión y pasar lo malo para el próximo. Entonces, esto no es nuevo, no es de ahora, en todos los países, en todo el mundo, pero hay mecanismos para entrenar. Que son mecanismos institucionales. El segundo, que tampoco se habla tanto, es el tema de la productividad de todo el capital que ya existe. Porque generalmente se habla de crecer con más inversión, con buena inversión. Pero la inversión en Argentina es 18%, inversión brusca, la neta mucho menos, 18% del capital total. Si nosotros mejoramos el rendimiento del capital total con mejores normas, más competitividad, menos costo argentino, etc. Estamos actuando por el 100% del capital. En cambio, la inversión, que por supuesto tiene que subir, es del 18%. Y la productividad en Argentina es bajísima. Una cosa que se llama la productividad total de los factores, que todo el mundo sube, en la Argentina baja. ¿Qué es la productividad total de los factores? Es, uno aumenta el capital, aumenta la mano de obra, uno esperaría que aumentara en esa proporción. No, en Argentina aumenta menos. La mayor parte de los productos, de los países, aumenta más. Bueno, lo otro, productividad laboral. Hace 30 años que no aumenta. Entonces, todo esto es resultado de un intervencionismo estatal exagerado. Estamos en el 10% peor del mundo. Las distorsiones son enormes. Para decir algo que ahora está de moda por lo del campo, al campo se le pone un impuesto de 35% y al petróleo se le permite cobrar cuando hay 40 dólares más, o sea, 70, 50, 60% más que los precios internacionales. La distorsión es de la orden. Además, el intervencionismo es un mecanismo y esto hace difícil retirarlo. Es un mecanismo de corrupción. Todo, todo no. Pero muchos burócratas están encantados de que haya reglamentarismo que termine negociado. Así que, bueno, claramente acá es un tema de libertad económica que tiene que ser parte de un acuerdo político. La otra cuestión que con respecto a la productividad está vinculada con estas distorsiones de precios es la apertura. Y esto es importante porque la apertura más que nada significa un esfuerzo para exportar más. y si no hay estabilidad entonces los exportadores pueden exportar, cortan, pueden exportar, cortan, se pierde la fidelidad del cliente, se pierde entrar en escanas de valor. Y bueno, él vio Valdinelli y fue dar con esta sobrevaluación de los últimos años y me contaba que cerca del 40% de las pymes que exportaban no están exportando. Recuperar mercados es difícil. El tercer tema, sí, es el conocido de la inversión que trae tecnología. ¿Qué pasa con la inversión? Argentina invierte el 18% del producto de la inversión. Los países asiáticos invierten más del 30%. Pero el efecto sobreproducción es mucho mayor porque a la inversión bruta hay que restarle la obsolescencia, depreciación, gasto del equipo ya existente que en Argentina puede ser un 14%. De manera que nuestra inversión sobre el PBI es más o menos un 4%. Y los asiáticos deben estar en el triple de esto. No voy a entrar en detalles sobre los determinantes de la inversión pero claramente hace falta seguridad jurídica, bajar el gasto corriente de manera que el Estado puede invertir más en infraestructura. Los ejemplos huelgan, perder 600 millones de dólares por año en aerolíneas no sostiene aunque a lo mejor en una votación la que prefiere tener. y ahí es donde puede aparecer el elemento de liderazgo de los dirigentes. y además hay una el asunto del alto gasto público lleva a una presión fiscal muy fuerte que ha llevado a que más de yo creo que calculo que hay más de 300 mil millones de dólares argentinos que están afuera si habla de 200 pero de mucho más y esto bueno hay escuché de un amigo una frase muy buena que dice antes de todo paraíso fiscal hay un infierno fiscal y sobre el tema de bajar el gasto público que es difícil si quería mencionar lo que la experiencia me da y que es que un camino admisible es lo que en inglés se llama attrition que es no reponer a los empleados públicos que se van esto reduce más o menos un 4% anual los empleados públicos subieron de 2 millones 400 a 4 200 pero 4 millones un 4% de 4 millones son 160 mil por año quiere decir que en un periodo presidencial se podían bajar 640 mil 4 millones 200 había aumentado 1.8 se fue bajando un tercio de los que entraron en este milenio por ese camino me quedan dos temas que son inclusión y que después de toda esta reunión de las academias me da vergüenza hablar pero a lo mejor doy algún ángulo que no se cubrió primero excelente el trabajo de la Universidad Católica de la Referencia de la Universidad Católica si uno mira ese trabajo estratifica dice la pobreza es tal pero para hombres es tanto para mujeres es tanto para gente con alto empleo tanto gente de todas de todas las estratificaciones la más elocuente fuertísima mucho más que la demás una fuerte es la de la niñez pero hay otro mucho más fuerte que es el lugar donde viven que es la villa de emergencia y eso está correlacionado con nosotros los demás problemas o sea donde hay que poner la lupa es en las villas de emergencia y el sentimiento y ese es un tema geográfico de manera que hay un tema de cómo operar eso de manera ejecutiva y lo que bloquea una una mejora y además la integración la inclusión es el uso clientialístico sobre lo cual debería haber un acuerdo y es muy difícil que quienes estén en el gobierno lo sean pero tiene que ver con lo que hablamos antes de ese lumpen de un 25% y sus integraciones en estas condiciones se le darán dávidas pero no va a haber integración en el largo plazo claramente la única solución es el crecimiento o sea todo lo que se diga de dar ayuda por supuesto no hay que dejar que la gente se muera de hambre que sufra etc pero eso es atenuar efectos la única solución es crecimiento y empleo si no no hay solución y la evidencia estadística es lapidaria en todo el mundo sobre esto finalmente unas palabras sobre educación esto es importante en el mediano plazo para que se tenga efectos en el mediano plazo hay que empezarlo a obrar no es un argumento en contra de la educación pero hay modas todos quieren presentar a la educación como la solución a obra para países en nuestro nivel hay evidencia estadística internacional que el empuje el take off el decolaje es inversión física luego para sostenerlo y a largo plazo si a todo trapo inversión de hecho un tema importante este y es ya hay medidas en el mundo sobre como se compone la riqueza y para los que no lo vieron antes es llamativo de la riqueza total el 75% es riqueza intangible el 18% el 76% el 18% es riqueza producida producida son puente caminos máquinas equipos plantas y todo eso y solamente el 6% es riqueza natural esto es lo que ha ido la humanidad agregando a la riqueza natural la riqueza producida y la riqueza intangible la intangible es la que hace producir a la suma de la riqueza producida más la natural Argentina es fuerte en riqueza natural tiene esa ventaja inicial y aunque a largo plazo tiene que ir a lo intangible que está muy ligado con educación el primer impulso es riqueza producida inversión física canales de exportación sobre educación hay que decir alguna cosa más hay un dispendio increíble se ha pasado el sector público ha pasado a gastar 3% del PBI en educación a gastar 6% del PBI en educación eso son aproximadamente 12 mil millones de dólares por año 12 mil millones de dólares por año y estamos peor en las pruebas de PISA y estamos peor en las pruebas latinoamericanas que se llaman IESE o sea la educación hay que mejorarla pero no se le puede pedir más plata a los otros sectores ellos tienen el sector educativo tiene que hacer la reforma y ahí viene el tema político de cuáles son las trabas como viene explicó Guadaña acá en una de las conferencias la traba es que hay que alinear a los gremios y a la burocracia educativa para que no bloquee las mejoras de calidad y de productividad cuando en San Luis se trató de hacer escuelas nuevas con otro sistema bueno hubo creo triple bloqueo gremial a esas escuelas y tuvieron que abandonarlas entonces estos puntos son lo que ligo como podrían llamar las causas causas primeras los causalidad fuerte las demás cosas dependen de ellas para llevar a cabo y estas son las propuestas que le pueden servir quizás en la próxima etapa para negociar porque las políticas de Estado muy valiosas de cada sector acá en el CARI se han elaborado de política exterior ha sido seno de la de energía etc pero es muy difícil acordar 20 políticas de cada sector en 10 sectores 200 políticas no se puede acordar las líneas de acción que encuadran orientan y son referentes después de las políticas de cada sector así que voy a leer dos frases del epílogo exhumé de este enfoque el desarrollista no una lista de políticas de Estado tarea de especialistas sino media docena de propuestas con lineamientos más o menos conocidas pero no aplicadas elegí las que van a las causas profundas de nuestros problemas y que más requieren de acuerdos políticos es probable que el próximo gobierno necesite la colaboración de otros partidos o facciones ambiente propicio para acuerdos sobre orientaciones en un marco de temas amplios señeros donde lo que se compromete es la voluntad el querer del grupo que abre la puerta del hacer y son tiempos de la patria gracias gracias